¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Ay, claro que no. Pase usted. Después de usted. ¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a otro nuevo video de Edimab de Age of Empires. El día de hoy les mostré un efecto visual llamado Efecto Visual Número 1, en palizada flotante. Ya saben, si les gusta el video agreguen su dedo pulgar hacia arriba y comenten. Si estás viendo este video y no estás suscrito, vea el botón rojo que se encuentra abajo y clickea. Así los dejaré con una ley de descripción de cómo hacer este efecto. Bueno muchachos, les comento. Hacer este efecto es más sencillo de lo que parece. Es demasiado sencillo. No basta con poner, obviamente, si vamos a la opción de unidades edificio y vamos a intentar poner una empalizada. Ella no va a dejar colocarse donde la queremos, ¿verdad? No va a dar la opción, pues porque el agua no va a dar la opción como tal de poder situar un elemento en store encima de ella. Lo único que tenemos que hacer, o lo que tenemos que hacer, es muy sencillo. Vamos a la opción de terreno, el mapa está creado a poco, agua poco profunda, lo he creado, le doy en opción de mapa, pequeño, lo creo con terreno predeterminado en agua poco profunda, en otros lo genero y ya estuvo. Le doy en terreno, después le doy en agua poco profunda y genero mi agua donde lo quiera hacer. Si se están dando cuenta, está creando como un pequeño de terreno delgado, el cual nos va a servir a nosotros para situar nuestra empalizada. Bueno, bien, ya se dieron cuenta, como es de sencillo, vamos a la opción de unidades, edificio y empalizada. Y colocamos nuestra empalizada en el poco de terreno que salió. Uy, se me fue ahí un poquito el mouse. Bueno, y así de sencillo es. Si se dieron cuenta, es muy, muy, muy sencillo hacer ese efecto visual. Lo pueden colocar en cualquier mapa que ustedes elaboren para darle una mejor decoración y darle algo nuevo a su mapa. Listo muchachos, hasta aquí con este video. Si les gustó, comenten. Si no están suscritos, suscríbanse en la parte de abajo con el botón rojo. Y si quieren, dejen su comentario abajo, el cual será muy importante para mí, para tener en cuenta para mis mapas. Hasta aquí los dejo, mis queridos compañeros. Hasta aquí los dejo, mis queridos compañeros.